En un regreso dirigido vía aérea, 106 personas de El Salvador volvieron a su país, pues su estancia en México era irregular. El retorno se dio desde el estado de Zacatecas, en un vuelo en el que viajaron 24 adultos y 82 menores de edad, con el resguardo de oficiales de protección a la infancia. Pulso Sur, el canal de la capital.